Buen día, Rabotay. Buen provecho. Bienvenidos a todos al desayuno. Felicidades a ustedes, Baruch Hashem. Tuvimos una noche increíble con el evento precioso. Una participación increíble que nos traiga Berajá y que estemos reunidos en alegría 120 años, Baruch Hashem. Bueno, hablemos algo de Rabí Shimon Bar Yojai. Es su día. Nosotros encontramos varias cosas en común que tienen... Iris, ¿puede cerrar la puerta, por favor? ¿Qué encontramos en común entre Rabí Shimon Bar Yojai y Mosher Abenu? Tenemos varias similitudes. ¿Qué día nació y murió Moshe? A ver, 7 de Adar. 7 de Adar. Más todavía. ¿Quién se acuerda qué día de la semana cayó el 7 de Adar? ¿Quién se va a acordar? Pero si uno ve el calendario, verás que el 7 de Adar cayó un martes. Curiosamente, Lagba Omer, que es el día que nació y murió Rabí Shimon Bar Yojai, cae martes y parece que siempre es así. El mismo día que cae el 7 de Adar, cae Lagba Omer. Y no solamente eso. ¿Adivina qué día va a caer el cuarto día de Sukkot? ¿Quién va a saber? No, eso está fácil porque Sukkot, todas las fiestas de este año, Roshaná y Sukkot, fiestas mayores caen en Shabbat. Entonces, primer día sábado, segundo día domingo, tercer día lunes, cuarto día martes, cuarto día de Sukkot, siempre va a caer el mismo día que Lagba Omer y el mismo día que el 7 de Adar. ¿Por qué? Porque ya ves que en Sukkot hay Ushbizim, los invitados. Entonces, ¿cómo es el orden? Abraham, Isaac, B'Akob, Moshe. Cuarto día es Moshe. Entonces, ¿qué tiene esto en común de que Lagba Omer está tan relacionado con Moshe? ¿Qué tiene que ver Rabí Shimon Mar Yochai con Moshe Rabbeinu? Y preguntan más todavía. ¿Qué diferencia hay? Ustedes saben qué costumbre, ya no la hacemos, Baruch Hashem, ya nos las quitaron, pero originalmente el 7 de Adar, que es el día que falleció y nació Moshe Rabbeinu, ¿qué es lo óptimo que la persona tendría que hacer ese día, el 7 de Adar? ¿Qué se hace? Ayuno, dice la Alaha. Habría que ayunar el día que falleció Moshe Rabbeinu. ¿Claro? Baruch Hashem. No, ya no sé, hay una. Pero los mojamos. En teoría, sí, o sea, en teoría habría que hacerlo. Y el día que falleció Rabí Shimon Mar Yochai, pachanga. ¿Qué diferencia hay? Oye, Moshe Rabbeinu no es poca cosa, mano. ¿Eso por qué no se festeja el día que se murió? O sea, de por sí ya la idea de decir que se festeja un aniversario de muerte, eso ya llama la atención. Pero si de por sí ya estamos en ese mood, pues también el de Moshe Rabbeinu festejemos o los dos ayunemos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que el día que se murió Moshe Rabbeinu, Moshe se quería morir, sí o no. No, no. ¿Por qué quería entrar a Israel? Entonces, fue un día trágico. La gente vio cómo Moshe Rabbeinu no logró lo que él tanto le pidió a Shem, 515 tefilós, esto. Entonces, fue un día de tanta tristeza y luto el día que se murió Moshe, que la Gámara cuenta, yo no sé si es un número literal o metáforo. Vete a saber si es un número exagerado o real. Pero el día que se murió Moshe, la Gámara dice que se les olvidó al pueblo 3 mil alajot. Porque la angustia que trae, la angustia trae que la persona se bloquea. ¿Pero a qué nivel se bloquearon ellos con la muerte de Moshe? ¿Tenemos 603 es un poquito superado? ¿Cómo? Por eso te digo, yo no sé el número. Pero de que fue un día de olvido, por la tristeza y la confusión que hubo, ver morir a Moshe, es un día que no vamos a festejar. Porque no fue un día bonito. El día que se murió Rabishu Mombario Hai, wow, al contrario. ¿Cuántas cosas no se descubrieron? Novedades, mística, lo que nadie sabía. Fue un día bonito. Y Rabishu Mombario Hai, de alguna manera, él mismo se entregó a la muerte, o sea, no fue un día de amargura. Él estaba consciente que se iba a morir, pero fue un día que él entregó todo lo que tenía. Se fue en paz, como quien dice. Entonces, sale que el día que se murió Moshe, no hubo un día más oscuro para Israel que ese. Si se olvidaron tres mil alajot, o trescientas, o treinta, fue un día que dejó de haber sabiduría. Fue un día que hubo oscurantismo, se dice, ¿no? Y mira, ahora entiendo, ¿por qué la ignorancia se le llama oscurantismo? Está muy bien. Porque ellos se olvidaron alajot. ¿Cómo se dice olvidar en hebreo? Shajah. Shajah son las mismas letras de Hoshesh. Shajah, shin, jav, hed, y Hoshesh es hed, shin, jav, Hoshesh, shajah. El olvido de la oscuridad, la ignorancia, te hace vivir en el oscurantismo. Y no solo eso, el Midrash, ¿qué dice? Cuando las palabras con las que se inició el mundo, Be'a, Hoshesh, halpenete, hom, beruah, helokim, todo eso, cada una de esas palabras, el Midrash interpreta que es cada uno de los galuyot, de las diásporas que hemos vivido en Amisrael. Entonces, por ejemplo, Hoshesh, dice el Midrash, Zuyaban, los griegos en los tiempos de Hanukkah, eso simboliza la oscuridad. ¿Por qué Yaban es oscuridad? ¿Babilonia no fue oscuridad? Hoy en día no hay oscuridad, sí. Pero Yaban los griegos querían, como decimos en el texto de Alam Isim, Le'ashkiham, Torateja. Querían que se olvide. Ah, que se nos olvide la Torá, eso es oscuridad, eso es Hoshesh. Entonces, el día que murió Moshe, Hoshesh, se olvida mucho Salahot. El día que se murió Rabí Shimon, luz, se descubrieron muchas novedades de la mística que nadie sabía. Entonces, el día del aniversario de Rabí Shimon, fiesta, hubo más Torah. El día que falleció Moshe, hay uno, luto, porque fue un día que se olvidaron a la Jot. Entonces, sale, y así dicen los Mecubalim, de que Rabí Shimon Bar Yojai vino al Etaquén y de alguna manera tenía una chispita del alma, no Gilgul como tal, porque Moshe no necesitaba reencarnar. Moshe Baruj Hashem era perfecto. Pero Rabí Shimon absorbió una chispita de Moshe Rabenu para arreglar este punto, que el día del fallecimiento, en vez de que sea algo trágico, o sea, Moshe Rabenu entregó todo lo que tenía, él nos dio la Torah. Sí, pero cuando falleció, se olvidó Torah, porque él hizo su muerte trágica. Rabí Shimon hizo su muerte agradable, se reunió con los, ahora sí que la última cena, pero lo hizo de una manera bonita, se despidió bien, transmitió la Torah, dejó el legado, pum, se murió. ¡Fiesta! Nos entregaron mucha Torah. El ticún que hubo de la muerte de Moshe, que fue con tristeza y con olvido, Rabí Shimon Bar Yojai lo arregla con una despedida de alumbramiento y de transmisión de Torah, en vez de olvido de la Torah. Y Moshe y Rabí Shimon tienen mucho más en común, porque hay un perec de Tehilim, que es el que vamos a leer nosotros en Shavuot, cada fiesta tiene un mismor especial de la fiesta. El mismor de Shavuot dice, bueno, hay que ver todo el mismor adentro, pero dice que Moshe Rabenu cuando subió a recibir la Torah, Shavita Shebi, Moshe como que raptó a la Torah, se la llevó de cautiva. ¿Por qué así? ¿Qué es decir que Moshe raptó a la Torah? Dice los Mecubalim, Shebi son las palabras, Shimon ben Yojai. O sea, como quien dice que Moshe necesitó llevarse a Rabí Shimon para raptar a la Torah. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Moshe necesitaba la ayuda de Rabí Shimon para traer la Torah? Porque los ángeles, como ustedes saben, no querían soltar la Torah. Así cuenta la Gemara. Los ángeles querían, ellos que decían, Tenaho, déjala Shamaim, déjanos la Torah aquí arriba. ¿Cómo quieren la Torah? Moshe les dijo, Ustedes ni tienen padre ni madre para cumplir Kibuda Bahem, ni tienen boca para comer Kajer, ni tienen Yetzirara. ¿Qué quieren la Torah? Dice el Maharal de Praha. Los ángeles ya saben que ellos no pueden cumplir la Torah práctica. Ellos lo que querían eran el penimioto, o sea, la parte, los secretos más recónditos y más profundos de la Torah. Eso, los ángeles dijeron, eso no es para el humano, ni van a entender esas cosas. Entonces, por lo menos que se quede aquí arriba esa parte del Sodat, de la mística. Eso no nos quedamos aquí. Y Moshe no tenía lo que decir, porque aunque sabe que Moshe, si bien es cierto que él difundió y entregó la Torah, pero Moshe no se ocupó de difundir la Torah del Sodat, de lo místico. Eso no, Moshe explicó toda la Salajot, pero la Salajot prácticas. Pero la Kabbalah, no. Todos los ángeles dijeron, ¿sabes qué? Ustedes saben que existe esto que se llama el derecho al tanto, que si tú tienes una propiedad, por lo menos, yo no sé, en la ley civil, pero lógicamente, el primero que tú le tienes que ofrecer ese terreno que tú quieres vender, o tu casa, tu departamento, es a tu vecino, porque a lo mejor él se quiere agrandar y a él le conviene. Obviamente, se tiene que dar las condiciones que te pague una buena cantidad, todo, pero básicamente, él tiene la preferencia. Entonces, los ángeles dijeron, derecho al tanto, la Torah está aquí arriba, entonces, déjala acá, nos corresponde a nosotros, ¿qué la vas a pasar a la tierra? Pero hay una ley, ¿qué pasa si es que tú eres mi vecino? Yo voy a vender mi casa. Ok, tú me dices, ¿sabes qué? A mí sí me interesa, pero la mitad de la casa, no me quiero agrandar para tanto, me estás acabando, ¿dónde voy a encontrar un cliente que quiera comprar la otra mitad? Entonces, ahí sí, si yo tengo un cliente que me compre el terreno entero y tú quieres la mitad, perdiste tu derecho al tanto, porque me estás ofreciendo un trato que a mí no me conviene. Y entonces lo agarramos completito. Momento, los ángeles que dicen, yo quiero la Torah porque está en mi territorio. Oye, pero tú solamente puedes tener media Torah, porque la parte práctica no es para ti. La parte mística, ok, entendemos que son secretos elevados que se deben de quedar ahí a lo mejor, pero pues nada más la mitad, no nos conviene ese trato. ¿Qué dicen los ángeles? Pues ustedes también como humanos también están ofreciendo la mitad, porque solamente la parte práctica la cumplen, pero la parte de los secretos ni saben qué onda. Entonces, cada quien está ofreciendo la mitad del trato, ¿dónde se va a quedar la Torah? Entonces, tuvo que venir Moshe y echarle un gritito a Rabishu en Bar Yochai, y decir, ven a demostrar que tú el día de mañana vas a difundir también en el Zod y la gente también va a poder tener acceso a esa Torah. Ah, cuando vino Rabishimón, Shavita Shevi. Ahora sí, ya estamos ofreciendo que queremos todo el paquete completo, no solamente la mitad. Ahí es cuando la Torah pasó a Miserah, porque sí podemos tener entonces el argumento de decir toda la Torah la vamos a estudiar y la vamos a tener. Entonces, sale que en verdad, en verdad, en verdad, si bien es cierto que si uno ve el Talmud, Moshe fue el que ganó el argumento a los ángeles para quedarnos con la Torah, pero el Midrash nos da la otra mitad de la historia. En verdad, de no haber sido por Rabishu en Bar Yochai que él iba a ser el ejemplo, el personaje que iba a difundir la Torah mística, la Torah no nos hubieran dado porque los ángeles seguían reclamando la mitad es mía, la mitad es tuya, ¿quién se la va a quedar? Cada uno de los clientes ofrece la mitad a ver a quién se la queda. Pero gracias a Rabishu Rabishu tuvimos el mérito de decir, no, nosotros somos clientes que estamos ofreciendo toda la compra. Así que la grandeza del Rashbi, Shavita Shevi, la unión de Moshe Rabenu con Rabishu no solamente que Rabishu arregló que el día de la muerte sea un día de difusión, sino que la Torah misma fue gracias al mérito de él. Así que, ¿cuánta energía hay? Es un día de tefilá, dijo Rabiderman, que es un día casi, casi como Kipur. No es el momento de explicar más, suficiente, pero sí es un día que uno tiene que aprovechar, hacer peticiones, conectarse. Ya acabó Shaharit, pero no importa, tenemos todo el día para que uno haga un par de minutos y aprovechar la energía Bishud del Tzadik, que tenemos toda la espiritualidad hoy en día, que el Bishud de él sea para que son Melis Yosher para nosotros, que las tefilot se cumplan, que los que necesitan refuá, tengan refuá, la que necesita Shiduj, Shiduj, tener hijos, Shalom Bait, la educación de nuestra familia, la Parnasá, todo lo que se necesite, que a Cadoch Barujo esté al pendiente de todas las peticiones, Yemalé, Boreolam, Kolm, Inshalot, Dibeno, Letová, Amén.